Say his name and he appears Bienvenidos, bienvenidos, el día de hoy veremos como crear en el DVD 2K24 el tetendron y entrada de Say his name and he appears el hombre en el que nosotros creemos una sensación viral y quien aparecer está siendo una sensación también en DVD con sus apariciones especiales porque lo aman en london en paris y tokio américa escocia y canadá y méxico ellos dicen i believe en joe henry ellos creen en joe henry así les creemos el tiendro de joe henry ese no es algo como me han pedido pero realmente yo tengo muchas ganas de hacerlo entonces para este usaremos un proceso totalmente distinto a los que hemos usado en el pasado en este dice tenemos varias imágenes para el tetendron las cuales las puedes subir tú mismo a tu servidor de DVD 2K en formato 512 x 512 si no sabes cómo subirlas te dejo un tutorial de cómo hacerlo en la descripción y las imágenes no puedes tomar captura específicamente esas así que te dejo el link te las dejo en el link de mega de la descripción para que simplemente vayas y las descargues ahí encontrarás ya todas con el vídeo arreglado acomodadas perfectamente para que las subas a tu juego y ya además encontrarás otras muchas imágenes que te pueden servir para otros tetendrons entonces ok una vez que las haya subido estarán en la gestión de imágenes en el apartado de las creaciones de la comunidad ahí es cuestión de ir y ahí encontraremos las imágenes que necesitaremos realmente parecen muchas imágenes pero esto es un proceso completamente distinto a otros que hemos utilizado en el pasado y es que en este desglosamos por partes literalmente desglosamos por partes el tetendron y lo iremos armando en poco a poco y creo que encontré la forma al menos en este para que siendo titan tron en movimiento y se vea similar similar al menos al titan tron que usa joe hendry en la vida real será el intento por eso tenemos varias partes entonces joe hendry se convirtió en esta sensación viral en internet por su canción tan curiosa say his name and he appears está muy cool tuvo su aparición en next y hace un tiempo donde el público público se quiere venir abajo literalmente es cuando sonó la canción la cámara estática que tienen en las gradas estaba temblando fue una aparición entretenida y al parecer va a tener más no sé al momento de que salga este vídeo quizá ya tuvo más apariciones o no no sé quizá no tenga las vistas y se no tenga la el aprecio el reconocimiento que que suelen tener esa clase de vídeos porque el público no le gusta cuando hago vídeos que son de cosas externas de vivir ese técnicamente tiene que ver con dividir un poco después no sé pero bueno este control lo haré haremos un nuevo vídeo este tema no lo haré por solamente para seguir un poco el mami porque es tan detenido entonces lo primero que haremos aquí ya aunque ya que es el vídeo lo primero que haremos era agregar una animación de imagen luego imágenes personalizadas y aquí veremos la primera imagen que será esta de joe hendry esta imagen sin fondo de joe hendry a la cual le ponemos la animación del móvil y la colocaremos centrada lo más grande que nos permita el juego más o menos así que se vea bien vaya que no se vea como muy estirado en ninguna parte entonces lo tenemos así le ponemos una escala de dejémoslo en tres segundos ahí lo tenemos lo aceptamos y lo ponemos en la capa superior porque porque la capa inferior en estas dos capas irán las partes a ir al fondo pero ese fondo lo agregaremos ya que terminemos de estas partes entonces después repetiremos el proceso ahora agregaremos otra imagen custom y agregaremos una de estas dos imágenes donde está aplaudiendo puede seguir realmente la que sea no es importante cuál agregues primero solamente que agregues una de ellas entonces yo agregaré esta animación del logo inmóvil y la colocamos en su respectivo lado en medio centrada la engrosamos tan con tanto sea posible de grueso y de alto más o menos que llegue un poquito más de la mitad y que se vea bien vaya que se vea que no se vea estirado tampoco en esta la el tiempo que le ponemos las que de tiempo que le pondremos serán 40 segundos que es lo mínimo entonces ya la guardamos y le agregamos justo después de la otra y después haremos lo mismo pero con la otra imagen la que tiene los brazos abiertos y ésta trataremos de dejarla también a la medida que dejamos la otra lo hacemos tan grande como nos pueda en lo grueso y en esto en lo alto lo dejamos a la medida que quede similar si se puede lo más parecido posible a la que pusimos anteriormente la ponemos más o menos así la escala de tiempo también en 40 aceptamos y la colocamos justamente después de la otra y después de eso simplemente repetimos el proceso poniendo una y una porque porque este nos da el efecto de yo gente aplaudiendo no sé qué estoy haciendo realmente no sé si la estoy colocando como debo pero aquí lo tenemos entonces tenemos así no puede ser espectacular se ve bien cool entonces ya que colocamos unas cuantas no sé cuántas con lo que realmente una más una más y colocamos estas ya el el logo el logo que tenemos de joe henry te doy la opción de que si quieres agregarlo lo agregues y si no no aquí lo tenemos lo ponemos también este no hay función de medida realmente en este tendrón no hay medidas no hay esto de que tiene que ser exacta medida solamente en las pasadas porque supone que tienen que quedar parecidas para que se vea el efecto pero pues es realmente eso es más sencillo que lo que ahora lo solemos hacer entonces dentro este lo pondré más o menos le pondré una escala de que los segundos dos segundos así el último el logo es opcional realmente yo no lo quería poner no están dispensos originales pero dije me por qué no todos lo colocamos aquí y vemos cuánto dura el vídeo de dentro en total dice que dura diez segundos con uno entonces ya con eso vamos a nuestro último paso que es colocar estas imágenes del fondo blanco y con estas imágenes a ponemos animación del móvil la hacemos tan grande como no sea posible colocándola de un lado la escala de tiempo la cambiamos a los diez segundos con uno nos marca el otro los dos dos clips que pusimos a mí me salió diez diez segundos con uno pero a ti no sé cuánto se va a salir así que tienes que fijarte tu compresión a ti para que sea para que salga lo mismo vaya ahí lo tengo diez segundos con uno y ésta se coloca en la capa inferior después se repite exactamente en un proceso pero colocando rellenando la parte que quedó hueca realmente como estos son imágenes en blanco que no tienen bordes no hay riesgo de que sobreponga o cosas y entonces es mucho más sencillo realmente el proceso difícil en estas clases en este tendrón es el colocar la escala de tiempo porque es un dolor de después es un dolor de cabeza y es decir es un dolor de cabeza que queda exacto pero aquí nos quedó de qué de sorpresa entonces lo tenemos lo tenemos colocamos nuestro último clip lo colocamos encima de él en la capa intermedia y simplemente aquí vemos cómo quedó alto de tanto no está no puede ser de bien cool se ve bien cool esta parte de yo gente aplaudiendo no 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 creo que es todos creo que es uno de mis mejores 7 trans ya simplemente guardamos como yo henry y vamos al siguiente paso para el siguiente paso necesitamos descargarnos una creación de joe henry tenemos esta creación de mister fin de ex que pueden encontrar con el hashtag de mister fin de ex o con el hashtag de joe henry está muy cool e incluye los atuendos el atuendo es el clásico del vídeo y el de ring con información personal no incluye render pero yo encontré este en la sección de la comunidad que le puse pero si no te gusta o tienes tú otros rendes que quieras agregarle a joe henry puede te recuerdo que puedes crear tus propios renders y te dejo el vídeo de cómo hacerlo en la descripción y son renders a medida que te van a quedar espectaculares de verdad es un consejo entonces le ponemos aquí en crowd reacción tenemos chile y chile prideful en como le ponemos edinburgh scarlet bueno eso no se lo modificamos y el scout science pues si me permiten se las voy a modificar con las que descargué unas cuantas descarguen par pero vamos a agregarse las en todo para que para asegurarnos de que vayan a aparecer en todos los tiempos lo ponemos lo guardamos y una vez que hemos hecho esto ahora sí vamos a lanzar para la creación de entrada pondremos un movimiento custom en la intro ponemos el de gold standard o realmente no importa qué momento le pongas en la intro simplemente que no sea tan largo ni tan corto entonces le ponemos el de gold standard en el stage y la rampa pondremos el movimiento de one percent y porque éste si es el de easy tree pues sencillo por un movimiento que hace aquí por ese movimiento que hace a joe henry ese mero por ese movimiento específicamente nada más creo que le queda bien en la rampa también y en el ring in y en el ring cambiamos otra vez a gold standard que es el movimiento de sheldon benjamin en el detail motion el movimiento título pondremos el de gold standard es decir en todo en el light show pondremos el de set freaking rollins en la entrance music en la música entrada te sugiero poner ninguna porque como siempre te recuerdo que puedes personalizar música con aplicaciones externas al juego y te dejo el link al vídeo de cómo hacerlo en la descripción para que le pongas 6 neyman y apis a the living joe henry bueno eso en el centro pondremos obviamente el que creamos se debe de ver muy cool de ver muy cool se ve espectacular me encanta miren cómo está no 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 una joyita creo que es uno de mis set entre los favoritos y esto pasa cuando te pones creativo con las opciones que te da el juego entonces en el banner ponemos los de apollo cruz que son azules en el stage la rampa tenemos la opción de ponerlos de rich holland que son blancos o ponerlos de apollo cruz que son azules realmente pues entiende y no hay vídeos de rampa ni veje y demás solo hay titan trans entonces no no hay mucho de dónde escoger pero eso ya te lo dejo a tuvo a tu criterio de cuáles creas tú que le caja mejor tenemos a los rich holland en combinan con el color blanco de joe henry o tenemos los de pueblo cruz que combinan con su color azul entonces yo creo que yo dejaré los de apollo porque los de rich como que no me encantan no creo que no creo que sienten tanto con el personaje entonces en los demás en este es la rampa ya dije los de apollo o los de rich holland los de mcintyre ya tú tuve el este esta opción está más más libre a lo que tuvo a lo que tú pienses en el iphone y en el poste ponemos los de general purpose blue y en la barricada yo puse los de ria revista 2017 porque me gustó ese movimiento que tiene ese no se me gustaron entonces entonces una vez que hemos hecho todo esto hemos terminado y ahora sí vamos a la victoria finalmente en la victoria pondremos el movimiento de brooks jensen tanto en gil como en face porque siento que le queda a ese movimiento que hace en este preciso momento aquí mero a ese creo que queda un poco con joe henry no sé no sé no conozco mucho de joe henry más allá del mame en el móvil te lo ponemos de 100 punk pues no sé por qué me gustó ponerle 200 punk creo que es aunque bueno sabemos que joe henry asició un mame pasajero tiene mucho más querida que 100 punk porque tiene más talento que 100 punk pero es cuestión de gustos el que tendrán pondremos el que creamos se hiciste y es que no puedo superar con que tan cool se ve aplaudiendo es que se ejecuta y en los demás vídeos podemos puedes poner los que pusimos en la entrada o simplemente no ponemos eso ya lo dejo a tu criterio a tu decisión entonces simplemente guardamos y hemos terminado así queda el preview y así queda la entrada soy his name and he appears i believe in joe henry i believe in joe henry pero no manches y es que de verdad de verdad ya lo dije como cinco veces pero no puedo superar que también se ve el efecto de joe henry aplaudiendo se ve se vincula entonces salen una vez más lo digo cuando te pones creativo con lo que te haga el juego entonces como siempre pueden dejar surgencias abajo en los comentarios ya vimos que podemos hacer muchas cosas con este juego entonces pueden dejar sugerencias abajo en los comentarios en el en el servidor de discord en la piscina de comunidad en los streams que hagamos pero recuerden que hay una lista de espera que puede que puede tardar un rato en que salgan esos vídeos pero si de verdad quieren ese vídeo tiene una opción y es las miembros del canal con la cual realmente un apoyo mínimo pueden obtener el vídeo que ustedes quieran en el momento que ustedes quieran porque es básicamente un comodín para colarse la lista de espera no estamos aquí para hablar de eso estamos aquí para despedirnos entonces espero se ha gustado el vídeo y les en el vídeo